¡Oye, Spiderman! Sí, alguna ficha de delito más. Bueno, vamos a empezar, como siempre, con el tema de los trajes. Ya sabéis, se me van debloqueando muchos. He estado jugando un poco fuera de cámara haciendo misiones secundarias. Que, bueno, no tienen tampoco mucho que ver. Un poco de estas para completar el juego. Este ya le probamos, ¿verdad? Y nos quedamos en este. Hoy nos tocaría este. ¡Uy, qué pasada! Placa de aleación de titanio. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver. El metal inteligente cristaliza y rebota las balas hacia que las dispararon. Menor de francotirador. Vale, esto es que lo activas. Claro, pero activar esta, esto debería ser una habilidad más bien pasiva. ¿Sabes? Activar la habilidad, pues yo prefiero otras cosas, sinceramente. Vamos a probar, a ver, algo que no hayamos visto. Mira, el PEM, por ejemplo. Este. No sé si lo he llegado a utilizar. Es posible, pero bueno, me lo voy a poner un poco. Luego los modificadores. Bueno, pues ya sabéis. Se mandan bloqueos vacunos, pero me faltan fichas de desafío y fichas de delito. Con lo cual, delitos que nos salgan, delitos que iremos haciendo. Bueno, nos faltan fichas de delito. Vale. De momento tenemos estas. En artilugios, a ver, este le tenemos al máximo. Aquí nos faltarían fichas de desafío. Fichas de desafío nos faltan un montón, ¿eh? Fichas de desafío. Hoy vamos a echar un vistazo a los desafíos, ¿eh? De tags no sé qué se llamaba. Vale. Fichas de desafío. Es que nos faltan fichas de desafío. Vale. Pues nada. Ah, por cierto, habilidades. Habilidades, que se me olvida. Bueno, como veis he cogido alguna que otra. Ahora mismo no tenemos puntos. Era simplemente para que veréis lo que hemos avanzado. Bueno, venga, vamos a ver qué es lo que pasa por allí. 300 metros. Y vamos a continuar también con el modo historia, ¿vale? Después de unos días, sin subir, está obligado, ya os lo dije. Vale. O sea, que es aquí, ¿no? Vale. Pero este no es... A ver. Puedo hablar con este Mendes. ¿Otra amenaza de bomba, agente? Ya lo sabes. Mismo procedimiento. Desactiva el objetivo principal y luego vea por los secundarios. Vale. Muy bien. Tira de edificio a tres amigos. Están ahí arriba, ¿no? Por lo que veo. A ver. ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver. Ah, vale. Ahí. Uh, pues verás que caída. Eso es. Venga. A moverse un poco, chavales. Eso es. A mí no me tires estas mierdas, que no las quiero. Toma. Un señor remate. Sí, señor. Con disparo fuerte incluido. Venga. A volar. Buena, buena, buena. Quiero conocérselo. Buena, sí, señor. Muy buena. Vale. Solo quedas tú, colega. Venga, tengo un remate. Y nos dejamos derechas. Vale. Muy bien. Ah, no. Quieto. Bien. Ahora por el código de activación. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Me están sudando las manos. Vale. Necesito voltaje a conseguir tres. Vale. Empezamos de aquí. Voltaje a conseguir tres. Con lo cual. Con lo cual. Vamos a empezar poniendo. Esta aquí. Vale. Y la otra. Aquí. No. Esa no vale. Esa no me vale. No me vale. Puedo. Espera. Vamos a poner aquí. Esta. Bien. Y aquí. Aquí. Me dice que nada. No hay. Vale. Ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. No puedo hacer ni una ni otra. ¿No? Pues aquí lo que voy a poner es esta. Eso es. Tiene toda la pinta de que es así. Ese le giramos. Ese le ponemos ahí. Aquí. Bien. Y aquí. Bien. Vale. Vale. Perfecto. Este. ¿Le puedo quitar? No. No me deja quitarlo. No me deja quitarlo. A ver. Le tengo que quitar. A ver. Claro. La historia está. En que. Ahí está. Perfecto. Ya tengo el código. Seguridad activada. Y los temporizadores de las otras bombas. A darse pisa. Arriba alto. Venga. Vale. Pues vamos. Venga. A correr. Minuto 38 hasta encontrar el resto de las bombas. Aquí tenemos la primera. Venga. Vale. Venga. Siguiente. Ahí. Sube rápido. Sube rápido. Vale. Aquí tenemos otra. Vale. Tenemos. Un esto. A ver. Están abajo. Están abajo. Están abajo. Están abajo. Están abajo. Están abajo. A ver. ¿Dónde me indicas? Una ahí. Y la otra. Por el otro lado. Ahí. Aquí hay una. ¿No? No. Un poquito más para abajo. Por aquí tampoco. ¿Dónde demonios está? Ah. Vale. Vale. Esta. Pero ¿y cómo cojo esa bomba? Ah. Que está ahí pegada. Vale. Vale. Espérate. Espérate. A ver. Ah. Que está pegada la pared. Vale. Y falta una. Que está en el otro lado. ¿No? Vale. Vamos. Vamos. 18. Está en este lado. Vamos. 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 Déjate caer. Condenado. Uf. Los pelos. Bueno. Por poco. Pero no hemos conseguido. Muy bien. Ya veo que está. Creo que debe haber obras. En un par de pisos. Por encima del mío. Vale. Pero no me preocupa eso. Mira. Tenemos aquí esta misión. Que la vamos a hacer. Que es agitar y mezclar. Vamos ahí. Y no me dejará hacer viajes rápidos. No. Venga. Vamos para allá. Espera un segundito. Voy a cerrar la puerta. A ver si. Voy a cerrar un momentito la puerta. A ver si oímos algo más. Un segundito. Bueno. Pues ya. A ver. Parece que tenemos un delito por aquí cerca. Que me gustaría hacerle. Se ha dicho que era un allanamiento. Pues tiene que ser por aquí. A ver. Vamos a ver si me lo marco. Ahí. Vale. 182 metros. Es que sabéis lo que pasa. Que como. Bueno. Sabéis que hace poco me mudé y tal. Pues todavía hay gente haciendo pequeñas obras. Poniendo todos por el tema del calor. Hola chavales. Venga. Sí. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Venga. Vamos a hacer un rematito para aquí. Eso es. Acabaré contigo igual que con el resto. Qué coño. Es que tú eres especial. Toma. Sí. Pues mira. Yo te voy a lanzar a ti un Q de basura. Eso es. Vale. Muy bien. Chaval. Venga. Ven para acá. Venga. Vamos. Te voy a atacar de atrás. Vamos. No he acabado contigo. Ese me lo debió contar. Le atacó por detrás. Vas a acabar en la cárcel. No. Seguro que tardáis tanto en salir como en entrar ahí. Vaya. Pues eso es lo que os contaba. Ahí hay gente poniendo toldos. Haciendo pequeñas obras y demás. Pues hay bastantes ruidos. Venga. Vamos para allá. 400 metros. Vale. 300. Aquí hay que hacer un pequeño giro. Es una misión de estas de investigación. Estas también me vienen muy bien a hacerlas. Oh va. Ahí estamos con los delitos a tope. Estamos con los delitos a tope. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? A ver. ¿La movida es...? ¿Dónde es la movida? La movida es ahí arriba. A ver. ¿Dónde están estas gentuzas? ¿Dónde están? Los matoncillos estos. Es aquí. ¿Qué sería de Nueva York sin su típico camino? Venga. Para ser sincero, no soy fan de las farmacéuticas. Sobre todo si están en callejones. Sí, es cierto. ¿Dónde vas tú? Vamos, vamos, vamos. Voy a perderlo. Te voy a cantar. Hombre. Esto no se me han ido, rositas. Está claro. A ver. Este traje me da la sensación como si fuera un poquito más pesado. No fijéis sorpresa. Vamos. Vamos. Ahora. Nada tocar en las pilas como desbaratar una venta de drogas. Tiene de cinco. Venga, solo nos faltan dos. Nos irán saliendo. Ya los demás los dejo yo para hacerlo fuera de cámara. Vamos a centrarnos en la misión de investigación y luego a continuar con el modo de historia. Hay mucho por hacer aquí, ¿eh? Ya sabéis que me gusta ser completista. Intentar sacarle todo el jugo posible al jugo. Imagino que muchos de vosotros también seréis así. Mira, ahí hay otro delito matón, pero ya es que paso. Venga. Vale, estamos. Perfecto. Ceres. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este es uno de mis laboratorios. Supervisa la calidad del agua. Si lleva cualquier cosa asquerosa, te avisa. Quería comprobarlo yo mismo, pero nunca tengo tiempo suficiente. Creo que hay algo que Harry no me está contando. Espero que esté bien. Las algas están matando a los peces. Si no lo paro, subirán por la cadena alimenticia. Preparé un virus que puede erradicarlas en un laboratorio de Harry. Pero necesito una muestra de las algas para que funcione. Me voy para el lago a la de ya. Vale. Vamos primero a conseguir la muestra. Perdón. Disculpe. A ver. Cuatro metros. Vale. Oscorp. La tengo. Ahora tengo que romper las paredes celulares y la única manera de hacerlo a tiempo es con gravedad. La manera rápida de aplicar la fuerza de la gravedad es saltar de un edificio alto. Y el más alto por aquí es Oscorp. Oscorp. Ojalá pudiera hacerlo en un laboratorio, pero no hay tiempo. Oscorp. Allí. De al menos cien metros de alto, ha dicho. Vale. Vamos a ver. Ahora mismo no puedo ocuparme de matoncillos, así que espero que estéis al vuestro. Cien metros de alto, ¿eh? Mínimo. Vale. Ahí está. Oscorp. Que hay que asegurarlo, ¿eh? A ver. Me adelanté. Bueno. Vamos a caer de uno de doscientos noventa metros. Vale. Púlsale tres para caer cien metros en picado. Pero espérate, me voy a asegurar, a ver. Eso es. ¡Vamos ya! No me muero de ganas de repetirlo. Pero debo. Vale. De al menos doscientos cincuenta. Pues el mismo. Estos son ciento diez. Vale. A ver este cuánto mide. Voy a tener que subir al mismo. Sí, el de Oscorp. Pues mira, el mismo. Tiene más de doscientos cincuenta, ¿eh? Llegará a los trescientos. Pues sí, trescientos de altura, ¿eh? Venga. Perfecto. Ahora tengo que intentar no vomitar. Tengo que volver al lago y soltar esto. Como os he dicho, las misiones y estas de investigación son súper variadas, ¿eh? Cada una tienes que hacer algo distinto. La verdad que está... La verdad que el juego a mí, personalmente, me está sorprendido para bien. Es un título muy, muy entretenido, muy bueno, ¿eh? Y currado, ¿eh? Se nota que está trabajado. Ya está. Y está diseñado para las algas tóxicas. No afectará al resto de la flora. Que está muy bien. Un parque sin plantas solo es un solar. Perfecto. Dos fichitas de investigación, que es lo que quería. Muy bien. Muy bien. Mira, tengo... Tengo aquí un desafío de combate. Que lo vamos a hacer ahora mismo. Ya que estamos. Y ya... Y ya continuamos luego con el modo historia. Y hacer este desafío. Que necesito ficha de desafío. Por aquí. A ver. Prepárate. Tres, dos, uno... Muy bien. Lo pillamos. Sí, señor. Sí, señor. ¡Eh, chavalín! ¿Quién ha dicho que fuera un simulacro? Ni mucho menos. Venga. Venga, vas a volar. Eso es. Sí, pues el regalito se te ha caído y ahora... Yo te lo traigo. Vale. Eso es. Te ha dado, no. Te deja pegado. Que no es lo mismo. ¿Dónde está el resto de gente? Tanto pegado ya. Así, perfecto. ¡Ay! 56.000. Bueno. Tres fichitas de desafío. ¿No estaban? Vale. No vienen muy bien. Ahora, con las fichas de desafío... En trajes... No, en artilugios. Por aquí a lo mejor puedo desbloquear algo. A ver. Esto es... La ráfaga de conmoción. Descarga un pulso de ondas sónicas que envía a los enemigos por los aires. Sí, venga. Vamos a cogerlo. Hacerle la mejora cuesta... Que necesitamos ficha de delito, que no tenemos. Bueno. Pues más adelante. Una de cuatro. Vale. Venga. Vamos a continuar ya con la historia. Estamos cerca. Creo. No. A ver, a ver. No. Estamos bastante lejos. Hay que hacer un viaje rápido. Voy a hacer un viaje rápido. A ver. Mi ex apartamento. Hasta aquí. Bueno. Pues estamos ya en el ex apartamento. Vamos. 500 metros para la siguiente misión de modo historia. Que por cierto. El traje este que le hemos puesto hoy a Speedy. Se parece. O tiene un aire en la armadura que lleva Iron Man. ¿A que sí? Buenísimo. Vamos a hacer alguna cabriola de estas. Sí, señor. Venga, llegamos. 100 metros. Vale. Vale. Hay que cambiarnos. ¿Peter? ¿Estás bien? Me las apaño. No sé si me hace gracia que te encargues de este sitio tú sola. Necesitan ayuda. Puedo perder un par de horas de sueño. ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No, pero el Martin que conozco nunca haría eso No sé qué le ha pasado, pero no quiero recordarlo así ¿Y qué tal con MJ? Es... bueno, es... algo... es complicado Sinceridad, si era como Ben y yo, superábamos los baches ¿Y tuvisteis baches? Pues claro, sobre todo a tu edad Dime, ¿eres sincero? ¿Te conoce de verdad? ¡Eh! ¡Dale vos! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía ha confirmado que este camión fue el que llevó el dispositivo usado en el ataque a la terminal de Grand Central Esto no se acaba nunca ¿Peter? Capitán Aguata Nave, deje un mensaje Yuri, ¿dónde estás? Llámame cuando oigas esto Espero que el aliento del diablo siga allí Vaya, vaya, vaya Si los demonios consiguieron el camión, esto no será malo, sino catastrófico Bueno, 1500 metros Vamos a ir corriendo un poquito Que nos cuenten los metros de desplazamiento Ahí A ver, por la calle A ver qué vemos por aquí Está tranquila la cosa, ¿no? No se ve nada por aquí, así extraño Speeders voltereta Venga, computación llena Pues está muy bien Sí, señor A ver, qué demonios pasa El aliento del diablo no está, pero tenemos problemas más graves ¿Dryker? Hay que darse prisa Sube ¿Qué ha pasado? Ha sido un ataque coordinado, seguramente planeado desde fuera Han abierto todas las celdas Estamos a escasos minutos de ver a los prisioneros de Riker paseando por la quinta avenida ¿Y qué hay de la balsa? Debería estar bien Son instalaciones de máxima seguridad y tienen otra red eléctrica Bien, ¿y el aliento del diablo? Sable se está encargando ¿Confías en ellos? Tengo elección Bueno, bueno, bueno Parece que se han escapado los presos, ¿no? ¿Lo haré? Eh, tirándome cóctel un molotov Estamos tontos Estamos tontos Venga Primero remate de la gacha Y de ahí me tomo base Tú eres el de los cócteles, ¿no? Deberíais poner algo más de huida en vuestro plan de huida Eso es Un poquito de humo para Para llevar la noche Al agua Date un chapuzón ¿Verdad? Como Si te acaban las ideas Eso es grave Suena grave Significa que algunos presos van armados con lanzamisiles Bueno Sí, es grave Voy a ello Ah, ese ya no se muere Estamos tontos Chicos, si volvéis a las tentas Y os comportáis Podemos olvidarnos de todo Eso es Aparta, hombre Dominguero Si sois Matones de poca monta Muy bien Eso es Y pegado ahí Venga Otro ratito Perfecto ¿Quién queda? ¿Quién pensó que era buena idea tener misiles en una cárcel? A ver Aguante Le sacaremos De ahí Enseguida Suqueto A ver El desgracioso O el corte de un molotov Vale ¿Quién falta? Así que estás ahí, eh Condenado Vale Voy Venga Vamos a Eliminarse por ahí A ver Vamos A ver Bueno A ver A ver Qué pasa aquí Eso es Perfecto ¿Quién quiere? Una bolsita de basura Sí, señor Si soy basura Pues se os da basura Tendré que terminar el trabajo Ya vienen ¿Dónde están todos? ¡Atacan mi coche! Ayuda Me ocuparé de restablecer la energía Vale Voy Bueno Muy bien Eso es Calabrazo Cubo para ti ¿Qué te ha pasado, campeón? Buena Buena La madre que le parió Uf O sea, está bien Eso está bien, eh He de pararles los pies Vamos a tirar unas cuantas ¿Esto qué era? A ver Toma Ah, mira Los echa para atrás Ah, pues está bastante bien ¡Quieto! ¿Ya has tenido tu momento de gloria, eh? Ahora ¡Cuidado! ¿Podría esto ser peor? Siempre puede ir a peor Vamos para acá A ver ¡Hombre! ¡Una con escudo! ¡Aquí! Está el francotirador apuntándome Pero no me va a dar Eso es Esquivando, esquivando Bien Vale, ya de tonterías, eh Toma Eso para ti Y eso para ti Hay mal pegado Pero En fin de cuentas Fue el combate Es lo que quería Vale Vamos a otro pegado Ya quedan pocos Perfecto Solo un par más Sí, ya, ya Vale, ya está, ¿no? Aquí A ver A ver el especialista este ¿Dónde? Ven para acá, torero El carnet y la documentación Buenísimo Vale Parece que las cosas Están bajo control ¿Pero la balsa No estaba asegurada? Y lo estaba Vamos Quizá no esté tan mal Como parece Viva el optimismo Pero cuando las cosas Parecen ir mal Suelen ir a peor ¡Cuidado! ¡Yori! ¡Me resbalo! ¡Te tengo! ¡Espera! ¿Estás bien? Sí Bienvenidos a la fiesta A tiempo para los fuegos artificiales Tenemos la condicional, tío ¿Electro? ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control Para ver cómo está la situación Vale Iré a unirme a la fiesta Vale Por favor Que todo el mundo vuelva a su celda Y cierre la puerta atrás de sí ¿Vale? ¡Por fin! Venga, aquí tiene uno, por Dios ¡Sí, señor! Venga ¡Animaos! Que la cosa está Que chachipas Venga ¡Venga, robatito para ti! Perfecto Muy bien Un éxito ¡Sí, señor! Venga Aquí hay para todos No os preocupéis Perfecto Los voltios, eh Os vienen muy bien, eh Os vienen muy bien Vale Pagaitos ¿Alguno más? ¿Estáis tranquilos ya? Venga A ver ¿Qué tenemos por aquí? Eso no suena bien ¡Hola, Rino! Espero que te gusten las sorpresas, bicho Madre mía Están liberando a todos, eh Electro, Rino ¿Quién será el siguiente? A ver ¿Por ahí no puedo pasar? Detectado incendio eléctrico Sistema de contención anti-invencio desconectado A ver Se requiere equipo de respuesta Ah, vale Hay que pasar con mi saltito ¿Cómo vas? ¿No? Estoy atrapado en una cárcel Con todos los delincuentes Que ellos... Demasiado bueno para ser fiesto ¡Escorpión! ¿Puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada Y eran negocios ¡No! 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 Genial Se están liberando Ya no los matoncillos estos de barrio Sino los chungos Los supervillanos Bueno Genial Toma, tu colega Pega Bien Yo te dejo el pegado Y a ti te meto Con el extintor Sí, señor Quiere unas chipas Vamos Cuidado ¡Cuidado! Venga, Spiderman Creía que estabas siguiéndome Condenado Electro ¿Para dónde ha ido? Para arriba, ¿no? Venga Subamos, pues Si me dices Para quién trabajas Te curaré Flojito Sí, porque esto es algo traman Y están aliados con alguno Seguro A ver ¿Dónde está el puñetero Electro? Por allí A ver No te me atasques No, ahí no me puedo A ver A ver A ver Nadie acepta nunca Esa oferta Vale Así que hay que seguirle En un orden concreto ¿Eh? Te tengo ¿Cuánto tiempo sin vernos? Vamos a pasarnos Lo lamar de vida Lo siento Tengo prisa Genial No me digas No me digas No me digas Vamos ¡Electro! ¡Basta! ¿Te gusta mi traje nuevo? Deslumbrante. ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo. ¡Aaah! ¡Aaah! Recordad, ha dicho que no lo matéis. Buena idea. La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. Desde luego que queremos. ¡No! ¡Ah! 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 Doctor Octavius. Primer y último aviso. Quíntate de en medio. Tenéis trabajo que hacer. Al acabar, habréis saldado las deudas. ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tantos años. Tantas mentiras. Se acabó, Norman. Deben saber la verdad. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuáles sonidos! ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo su origen en un laboratorio secreto de Oscorp aquí, en Manhattan. El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un antisuero, pero tampoco aporta pruebas que apoyen este hecho. Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo he dejado que pasara esto? He recibido una llamada del hospital, diciendo que habías desaparecido. Tenía que volver al trabajo. Los médicos dicen que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 que no lo están. Por cierto, gracias por ocuparte de mí. Lo más difícil fue esconderte de Sable. Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildad ese honor. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Quizá lo sea. Madre mía la que se ha liado, amigos. Puff, la que se ha liado. Con los seis ruidos. He venido a ayudar. Bien. Los prisioneros fugados han formado bandas y se están asentando por toda la ciudad. Saquean, intimidan a los civiles, lo típico. Yo me encargo de ellos. ¿Qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Sable para dar con Lee y Octavius. Está reteniendo a la gente indiscriminadamente como prisioneros en bases por toda la ciudad. Me han llegado rumores sobre unas modernas tácticas de interrogatorio. Querrás decir tortura. No te preocupes. Me pongo a ello. Esta es nuestra ciudad, Yuri. Vamos a recuperarla. Genial. Mis agentes están buscando a los supervillanos. Te avisaré si hay algún avance. De momento, haz lo que puedas para estabilizar la ciudad. Muy bien. Pues parece que tenemos aquí un nuevo tipo de... Bueno, de pequeños desafíos. Que son los campos de prisioneros. Y tenemos también las bases de... Las bases de Sable, ¿no? Campo de prisioneros... A ver, a ver, a ver... Aquí. Vale. Sí, bueno, imagino que serán como las bases que había de los enemigos. Mira, de hecho nos quedaba una de los demonios. Como los almacenes, vamos. Muy bien, pues... Esto ya... El próximo día nos organizamos porque salía una... Madre de la muerte hermosa. Está muy interesante la historia. A ver cómo continúa, ¿eh? Os cito al próximo capítulo, amigos. Ya sabéis, gracias por pasaros. Un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!